Que feminismos compartidos es también tener memoria, ni estamos solas ni empezamos de cero. Tenemos madres, tenemos abuelas. En Barcelona tenemos el orgullo de tener un movimiento vecinal liderado por mujeres que en la transición aceleró la llegada de la democracia desde esa práctica feminista de los barrios, de organizar los cuidados para conseguir que el autobús subiera hasta Torre Baró, las mujeres de Nou Barris, las mujeres de la Númax, las mujeres de la Fabra y Coatz, organizando centros de planificación familiar clandestinos y defendiendo el derecho al aborto. Así que tenemos grandes ejemplos y grandes referentes en nuestras madres, nuestras abuelas y las que nos han precedido, de mujeres que han hecho feminismo transversal, luchando contra las precariedades, contra la dictadura, defendiendo los derechos de las mujeres. Y creo que esa memoria nos va bien no solo para hacer justicia con ellas, sino porque nos empodera. Nos muestra que venimos de un río potente y que hay momentos de dificultad, pero que el río que nos acompaña es potente y viene de lejos.